Al despertar Hablar de maestro de maestro es hablar de 20 años de sacrificio, experiencia ¿Cómo nace esta idea? En el Ecuador comenzó a crecer el mundo gastronómico, ¿no? Pero nadie se da cuenta que antes de empezar todo esto teníamos unos maestros, ¿no? Aquí en el Ecuador es medio ingrato esta actividad En todo caso nosotros vimos la necesidad de crear un congreso para agradecerles A todos esos maestros que nos inculcaron ser un buen cocinero Entonces por eso el eslogan es maestro de maestros El primer congreso se lo hizo hace cuatro años El eslogan fue maestro de maestros de ecuatorianos para ecuatorianos Porque aquí en el Ecuador habemos muchos profesionales de alto nivel El segundo congreso ya fue el eslogan internacional Tuvimos la necesidad de poner a chef de extranjeros para que vengan y también aporten un poco más de experiencia A este congreso El tercero ya lo hicimos ancestral Recordando nuestras raíces Y ahora nos encontramos en este congreso, el cuarto Que lo hemos catalogado como sinfonía de aromas y sabores Y esta es una pasión, una pasión hotelera Simplemente agradecerles a los medios de comunicación que están ahora presentes Igual a mis compañeros que vienen del extranjero Como es Juan Carlos Chumba, Maxi Fresco También el chef Barrios que viene de la marca Macro Food Está igual acompañándome en nuestra mesa a Edgar López Un chef amigo que creyó en este proyecto Él está en los cuatro eventos acá Igual a Santiago Cruz Un cocinero ecuatoriano que tenemos la misma visión de esto Y también Dimitri Dimitri es el decano de una de las mejores universidades Que viene a aportar igual mucho talento, mucha experiencia Y a ustedes las marcas que nos respaldan Como es Macro Food, Orangine, el mismo Hotel Ibis Hay muchas empresas que nos respaldan En todo caso les agradezco y empecemos esta fiesta Que ahora está llena de luz Muchas gracias En realidad es un trabajo que se ha venido haciendo A lo largo de 20 años Y él para agradecer a sus colegas, tutores, profesores De cierta manera unificó a las cabezas Para poder nosotros compartir de esta manera Nuestro conocimiento Y pedir a los estudiantes, a la gente que tenemos atrás Sean ellos la vanguardia de las próximas generaciones Bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Emprendedores Hay que tener visión, hay que tener ideas Y hay que tener fe en lo que uno va a emprender Y pues aquí mi colega William Es uno también de los emprendedores Él creyó que formar las escuelas Crear escuelas para educar a la juventud Y explotar este mundo gastronómico Que hoy por hoy lo está haciendo Pues eso es justamente Creer, confiar en nuestra gente En nuestros hermanos ecuatorianos Para rescatar la cultura gastronómica Que es lo que necesitamos hoy por hoy en el Ecuador Rescatar nuestras costumbres ancestrales gastronómicas Y es lo que está haciendo en este momento William y todos los colegas que estamos presentes Entonces nos hemos apoyado Y nos hemos ayudado Y es la única forma como vamos a poder surgir Y salir adelante con todo lo que se ha planteado En estos congresos Explotar, conocer, difundir, promocionar La gastronomía ecuatoriana Y con mucho orgullo como ecuatorianos Debemos sentirnos de que nuestra gastronomía Es la mejor del mundo Bien, buen día primero Como opinión mía Ya tantas veces venido a este país Quisiera venir 50 veces más Me ha llamado mucho el tema de la atención De la materia prima Del tipo de chocolate que hay De la gente De estos congresos que realmente En lo que es la parte de mi país No se hace Entonces uno viene acá Aprende una cultura nueva Platos nuevos Técnicas nuevas Que realmente a veces por ahí yo veo Y es como que no la adaptan mucho ustedes Entonces bueno Venimos acá Le robamos un poquito De esta idea Para llevar a otro tipo de país Entonces digo yo Siempre agradecido A lo que es Ecuador A lo que me brinda Y como cocinero Me gusta mucho El tipo de gastronomía Que ustedes tienen Y después el tema de la gente Entonces me hace feliz esto Venir, participar, colaborar Dar algo más De lo que yo puedo dar Y así Y así sentirme feliz esto Bueno Soy chocolatier Segunda generación En Buenos Aires De familia Y bueno Crecimos con el chocolate En Buenos Aires Pero Con el producto Ya hecho Pero lo que Cuando me Comencé a involucrarme Con República del Cacao Que pertenece Este A Ecuador ¿Sí? Una de las mejor citas Que hay acá Evidentemente ¿Eh? Porque uso el chocolate Y representa un poquito A la empresa Comencé a ver Más allá De lo que era El chocolate Que me llegaba En paquete A Buenos Aires ¿Sí? Cuando descubro Uno estudiando Y demás Descubro que La cuna del cacao Es Ecuador En Alemania Está Salingen Es una empresa Es una escuela Que forma Chocolateros Y yo pensé Con Juanca ¿Por qué Alemania Tiene una escuela De chocolateros Si no tiene el cacao? ¿Y por qué Ecuador No la tiene? Entonces Él nos dio Todo el apoyo Maxi La vamos a hacer A la escuela ¿No? Y hoy quería él Que nosotros La presentemos Y digamos Esta noticia ¿No? Armar una escuela Que prepare Chocolateros Que vayan a enseñar A Europa Porque vienen Los europeos A enseñarnos A nosotros Pero creo que Usted tiene El potencial Para dar Todo Todo Lo mejor De lo mejor Tienen El terroir Tienen Los cacaos Forasteros Criollo ¿No? Los mejorcitos que tienen ¿No? ¿Verdad? Y formar Chocolateros de Ecuador Yo pensé Le voy a decir una cosa Le voy a confesar Voy a ir allá Y me voy a preparar Con un chocolatero Creo que incentivar Al sector Que represento Huecas Del Ecuador Creo que Primeramente Es dar El posicionamiento Que nosotros Tenemos El respeto La dignidad De la comida Ecuatoriana Que lamentablemente Anteriormente Nos había dado Agradezco mucho A eventos como este Agradezco mucho A la prensa A la academia Que ha dado la importancia A todos y cada uno De los negocios Familiares Olvidados De su momento Ahora Gracias a Dios Se ha logrado poner En una Posición preponderante Y creo que Lo importantísimo De esto Ahora que Se está corriendo Una nueva corriente Respecto a los Nuevos gastrónomos Creo que Es importantísimo Luchar por la Por crear Una política De estado En función De la comida Ecuatoriana Creo que Es eso Importante Y eso Va a ir Teniendo Trascendencia Para las Futuras Generaciones Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Quiero felicitar Primero a William Por toda esta Iniciativa Los que hemos Organizado eventos Sabemos del esfuerzo El sacrificio Que hay detrás De todo esto Es un esfuerzo Que lo viene Haciendo durante Cuatro años Y durante Cuatro años Le hemos venido Apoyando desde Diferentes sectores Y con diferentes Actores De la cocina Siempre William Me ha tenido La gentileza De invitarnos Y pues aquí Estamos para darle Todo el soporte Académico Y el aval También Para poder Determinar En este En este Gran evento Una Una Ayuda Digamos Mancomunada De todo lo que Es el país Y todo lo que Nosotros podemos Hacer Simultáneamente Y como perspectiva A mi querido Chef Y maestro Es un sueño Que el próximo año Podamos tener Simultáneamente El maestro De maestros En China En Shanghai Y Wu Tener en Tailandia Tener en España Y transmitirlo Aquí en el Ecuador Los cuatro Los tres continentes Hacerlo directamente Desde esa Parte Que viene a ser La conquista De la tecnología Del conocimiento Para la parte Del continente Europeo Y asiático Ese es el mensaje Que tiene William Tandalia Y esta primera Organización Intercontinental Que representa Los intereses Tanto de la MIPIMES Y de la artesanía Les decía Que me siento Muy complacido De estar aquí De estar en este Inicio De este cuarto Congreso Porque para mí Es fundamental El ir sembrando Todos los días Esta semilla De la prosperidad De la cocina ecuatoriana No solamente Con palabras No solamente Con figuras No solamente Con fotos No solamente Con comités consultivos Que no hacen nada Lo importante Es esta Esta acción Fundamental Que hace William Que hacemos Nosotros Con la gente Con los estudiantes Con el pueblo Con la tierra Nosotros no somos Políticos Nosotros no somos Interesados En que nadie Nos ve En los periódicos Nosotros somos Interesados En que la gente Sienta Viva Sobreviva De nuestro territorio De nuestra Pachamama De nuestros productos Me encanta Estar aquí En esta mesa Y poder tomarme Unos minutos Con la anuencia De la mesa Para decir Y recabar Las palabras De nuestros Colegas extranjeros Al poner en alto Nuestro cacao Este oro Que teníamos Antes El gran cacao Que éramos Y que recién Lo estamos Apreciando Eso es fundamental Porque insisto La política De estado No sirve Lo que sirve Es la política Que nosotros Estamos implementando Es lo que nosotros Estamos creando Haciendo Renacer En estos 20 años Que ha trabajado William Que ha trabajado El consorcio En esta vida En lo poco Que yo he podido Participar Con unos cuantos Estudiantes A mí me encanta Cada vez que voy A un sitio Como llegué Ahora Al Hotel Ibis Y saludo O me saludan Cantidad de Saloneros Cosinos Todo eso Que lastimosamente Ni me acuerdo Los nombres Por la cantidad De gente Que ha pasado Eso es el orgullo Nuestro Por eso La cocina Ecuatoriana Para mí Para Santiago Cruz Es la mejor Del mundo Pero le voy a definir Con otra palabra Con otra palabra Que para mí Es más grande Que para mí Es más representativa La cocina Ecuatoriana Es la libertad Del ser humano Y realmente Como representantes De la corporación La mesa De los chefs Siempre ha sido Un orgullo Poder avalar Y estar En contacto Con ustedes Más que nada El apoyo Incondicional A lo que es El congreso Maestro de maestros Ya que en esta Cuarta ocasión Hemos sido siempre Como anfitriones Y también invitados Fundamentales En lo que es La invitación Al despertar